Amigos, aquí estoy con Diana, que es la que lleva el grupo de Diana. Vamos a brindar, señores. Brindamos por el restaurante El Peñón. Y por Diana, que todos tengamos mucha salud. Por muchos años aquí, que nos queda. Y hay que vivir. Esto es para los amigos, ahora sí está grabando esto. Cuando tiene algún pesar, todo el mundo encuentra alivio. Cuando tiene algún pesar, y a mí se me redoblan los martirios. Si yo tengo algo que pagar, lo estoy penando contigo. Esto está dedicado para todos los amigos del país. Dedicado para los amigos del Facebook, Ramón. ¿Cómo es? Este es Juan Francisco Rivera. Juan Francisco Rivera de Otiva. Tiene nombre de Torero, señores. ¿Eres de Otiva, no? No, de Málaga. De Málaga, vale, sí. Muy bien, arriba Málaga. Esto está dedicado para la gente del Facebook. Niña, saludar Facebook. Hay un bailecillo para la gente del Facebook. Venga, vamos. Esto es para los amigos nada más. ¡Venga, juega, juega, compañe! Esto es privado nada más para los amigos del Facebook, porque los clientes no están viendo esto. ¡Olé, olé, olé! ¡Toma! ¡Olé, olé, olé! Están ensayando porque... Calentando las piernas porque... Ahora empiezan a cantar. Están ensayando. Esto es solo para vosotros, amigos. ¿Por qué esto no lo ve el público? Sí, se quedan... Perdón, perdón, chaval. Están enteudando. Venga, vamos. Señores, vámonos. Venga, que van para abajo, vamos. Vamos, que la está la gente esperando. Allá va el grupo de Diana. Para que disfruten. Disfruten los amigos de Restaurante El Peñón. Allá vamos. Allá vamos. Aquí. Aquí, ya están preparándose. Y aquí tenemos la gloria bendita. La gloria bendita que está aquí. Los pulpos del Peñón y la barca de los atletos. Mirad qué maravilla. Y el grupo que ya va a empezar a cantar. ¿Va a dar una vasita más? Pedro, la maravilla. Pero no, no gusta. Mirá, precioso. Precioso. Doctor, la mujer. Mucho. Gracias. Gracias.